Señor Herrera... Señorita Casado... ...promete usted decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad... ...por supuesto no... ...ni con ayuda de Dios... ...ni con ayuda de Dios... ...nunca hay que decir toda la verdad, toda la sinceridad absoluta... ...es una falta de educación... ...siempre hay que deslizar confusión... ...si no hay confusión, las declaraciones no... ...bueno, tú pregunta lo que quieras y yo responderé... ...empezar es fácil... ...Carlos, ¿a qué hora te has levantado hoy? Hoy me he levantado a las 3.23... ...depende del día y de lo que yo... ...como haya tenido el día anterior... ...pongo las 3.05, 3.23... ...y hay algunos días que ya me permito, normalmente los viernes... ...que es levantarme a las 3.40... ...eso no está bien... ...no, hombre, tú lo sabes bien... ...porque lo has vivido... ...pero yo siempre sostengo... ...cuando algún amigo me dice... ...yo duermo más horas que tú... ...porque yo me levanto a las 3.23... ...pero ya a las 7 de la tarde... ...estoy ya metido en la cama con un libro... ...puesto en posición vertical... ...que va cayendo a medida que el sueño va venciendo... ...y vence rápido... ...con lo cual mi ampliación de la cultura... ...durante estos años es exigua... ...pero a las 7 duermo... ...con lo cual... ...el número de horas que duermo... ...es, vamos, más que tú... ...¿no se te han quitado la gana de madrugar?... ...quiero decir, algún día has pensado... ...Carlos, ya hijo, ya, vamos a dejarlo... ...a mí me gusta madrugar... ...hay dos horas cuando yo me siento aquí en este despacho... ...yo a las 4 tengo que estar ya sentado en... ...delante del micrófono... ...claro, antes mis abluciones, mi café y mis cosas... ...y a las 4 tengo que estar sentado viendo lo que hay... ...y esas dos horas entre las 4 y las 6... ...que empiezo a decir buenos días... ...ese rato es maravilloso... ...no pasa un solo coche por el Paseo de Colón... ...no hay nadie... ...bueno aquí no hay nadie... ...pero vamos, no hay nadie que haga un ruido... ...no, tengo una radio americana que me pongo... ...muy hortera, que me gusta mucho... ...y me entretiene así muy de fondo... ...y son dos horas muy felices... Carlos, tú cuando dices ese buenos días que dices tú... ...tú eres consciente de que hay más de 2 millones y medio... ...de personas... ...escuchando... ...y si no lo eres cometes una irresponsabilidad... ...porque hay gente que a veces cree que está el sol con el micrófono... ...y que estirando del cable del micrófono no hay nadie detrás... ...y a veces pierde el control... ...de las cosas que dice... ...no controlando que hay colectivos a los que puede molestar... ...más o menos sensibles... ...personas a las que un comentario tuyo que crees que es muy jocoso... ...y muy divertido... ...les molesta... ...y cuando hay 2 millones y medio de personas... ...hay mucha gente a la que enviar un mensaje... ...pero hay que respetar a 2 millones y medio de personas... ...te toca pedir perdón muchas veces... ...porque tú no paras... ...tú vas suelto... ...yo me acuerdo una vez que dije... ...puse un cantante muy malo... ...y dije a este que lo manden a Basauri... ...claro me escribió el alcalde de Basauri diciendo... ...ignoro que le han hecho los ciudadanos de Basauri... ...para que tengamos que adoptar en nuestro censo... ...a un tío que canta tan mal... ...una carta muy divertida... ...yo le envié mis excusas con otra carta y luego pensé... ...bueno, ¿qué necesidad tenías que decir que lo manden a Basauri... ...o a Cuevas del Almazora o a donde sea? ...es decir, ¿qué necesidad? ...bueno, pues esas cosas tienes que aprender a cuidarlas... ...hay expresiones cotidianas de la vida diaria... ...que no puedes utilizarlas... ...pues decir, menuda judiada le han hecho a ese individuo... ...pero ¿cómo que judiada? ...pues hay un judío que te escucha y dice... ...mire, perdone... ...no funciona así... ...porque esto no funciona así... ...o tú a veces... ...una vez... ...lo he contado alguna vez, ¿eh? ...yo ponía... ...hacía un programa de coplas... ...y ponía coplas y de vez en cuando pues decía... ...ah, que... ...madre mía, me inyecto esta copla en la vena... ...qué buena es de tal... ...y una vez en un... ...en el horno, aquí en Sevilla... ...una señora de pelo blanco vestida de negro... ...y dice, don Carlos Herrera... ...de tanto gusto... ...mire, le voy a pedir una cosa nada más... ...no vuelva usted a decir eso de mi inyecto... ...yo le dije, bueno señora, es una frase... ...hecha, ¿qué quiere decir? ...y dice, yo sé que es una frase hecha... ...pero a mí se me ha muerto un hijo por la droga y tengo otro... ...seriamente enfermo y en la cárcel... ...y cada vez que yo le oigo a usted, que me gusta mucho su programa decir eso... ...se me abre la carne... ...y yo le dije, pues señora, tiene usted razón... ...claro que tiene usted razón... ...no lo voy a decir nunca más... ...Claro, la radio tiene... ...yo que empecé también en radio... ...te puedo entender perfectamente... ...tiene magia... ...seguramente cuando nos has visto llegar a todos los de la tele has dicho... ...ojo, qué alegría está yo... ...sí, porque nosotros llegamos con un aparatito así... ...y un hilito y un micrófono y nada más... ...y nosotros sentamos como un elefante en una cacharrería... ...sí, sí, es verdad... ...pero es quizás de los medios que mejor ha envejecido... ...o que quiero decir que al final... ...la prensa escrita está con las luchas que está... ...la tele está con las luchas que está... ...y la radio parece una isla... ...a la tele le han salido competidores directos... ...las plataformas, las diferentes formas de expresión televisiva... ...la pantalla en una palabra... ...a la prensa tres cuartos de lo mismo... ...con la pelea de legítima, el papel, etcétera... ...y a la radio lo que le puede haber salido son los podcasts... ...pero juegan a favor de la radio... ...no dejan de ser trozos de radio en conserva... ...y la radio sigue siendo una persona que habla... ...y otra que escucha... ...y entre medio todos los ruidos que tú quieras... ...pero de uno a uno, es decir, yo digo buenos días... ...y usted se lo cree o no... ...y es eso... ...la técnica ha permitido que yo con un teléfono celular... ...y un programa que llevo... ...y un pequeño microfonito me vaya a cualquier rincón del mundo... ...y puedes hacer radio... ...y puedo hacer un programa... ...que tú crees que es que estoy a tu lado... ...la televisión también nos habla mucho... ...ahora con una mochila tú vas a cualquier parte a hacer... ...antes acuérdate de lo que era salir con una unidad de televisión... ...es como con un coche de la radio... ...bueno, la tecnología juega a nuestro favor... ...y juega a favor de los medios de comunicación... ...tú hablas y dices, yo digo buenos días... ...¿cómo te llevas con los que dan buenos días en otras emisoras? ...con Alsina, con Ángels... ...muy bien... ...¿sí? ...muy bien, son todos amigos míos... ...y además yo les admiro a todos... ...admiro mucho a Alsina, que es un tipo extraordinario... ...mi María Ángeles, para mí media vida mía... ...porque yo la quiero con locura... ...y es una periodista extraordinaria... ...Federico, Las Mañanas de Radio Nacional, Íñigo... ...son gente... ...a los que yo escucharía con mucho gusto... ...si no estuviera haciendo el programa... ...y de los que siempre que escucho aprendo algo... ...fíjate cómo... ...esta tía acaba de hacer esto... ...cómo le ha metido por aquí... ...cómo le ha dado la vuelta... ...al otro cómo ha realizado aquello... ...siempre aprendes algo... ¿De la época anterior había el mismo buen rollo? Yo creo que sí... ...Iñaki y Luis siempre se han llevado muy bien... ...han sido muy amigos... ...siempre... ...ya no te sé decir los demás... ...me pierdo un poco... ...pero en... ...por ejemplo, ¿dónde no había un rollo? ...en el mundo del deporte... ...las noches... ...aquella era una guerra... ...aquella era una guerra entre García... ...y se mandaban mensajes... ...de un programa a otro... ...sí, sí, se tiraban cuchillos... ...luego se reconciliaron... ...y se hicieron muy amigos... ...y son muy amigos... ...lo bueno que tiene... ...pero ahí en ese mundo competitivo... ...concreto, sectorial del deporte... ...se lanzan... ...tienen menos cordialidad... ...digamos... ...tú ahora no volverías a la tele, ¿verdad Carlos? ...o sí... ...es que sobre todo es la tele... ...la que no quiere que yo vuelva... ...entonces... ...a ver, yo volvería a la tele... ...¿qué me gustaría hacer en la tele? ...pues hombre... ...programas que no exijan... ...la competitividad... ...en la que no puedes permitirte... ...en la que tienes que estar sacrificado... ...al minuto a minuto de comparación... ...y de preparación de una cosa para... ...que coincida con lo que hacen los demás... ...es decir, en una gincana... ...ciencia-ficción... ...ciencia-ficción, ¿no? ...tú quieres hacer las tres puertas... ...yo quiero hacer el camino de Santiago... ...y las tres puertas... ...yo quiero hacer el camino de Santiago en televisión... ...eso es ir con cualquiera de todos estos detrás... ...yo esa me apunto contigo... ...es decir, vámonos... ...yo esa me apuntaría contigo... ...ya lo hacemos entero... ...y hay muchos caminos de Santiago... ...y nos vamos los dos... ...y que nos pongan a las cuatro de la mañana... ...da igual... ...pero yo en el fondo creo que Carlos... ...tú echarías de menos... ...porque al final lo que tú dices... ...tiene trascendencia... ...tiene trascendencia... ...¿tú crees? ...porque la tiene... ...sí, sí, sí... ...no sé yo... ...sí, yo creo que al final... ...estáis una serie de personas... ...que está marcando... ...en cierta manera... ...eh... ...en las diferentes cadenas de emisoras de radio... ...lo que va pasando... ...y creo que sí que marcáis una... ...una línea, una dirección... ...por la que luego va girando todo el juego... ...tú puedes crear... ...tú puedes jerarquizar la información... ...sí... ...y darle más importancia a una noticia que otra... ...y de esa manera... ...crear conciencia sobre determinadas noticias de la actualidad... ...y tú puedes dar tu opinión... ...porque los programas de radio damos opinión... ...exacto... ...claro... ...línea editorial marcada de cada cadena... ...línea editorial marcada, cada uno sabe lo que escucha... ...y uno puede ser independiente... ...periodísticamente... ...tú puedes ser independiente... ...y mis amigos lo son y yo lo soy... ...quiero decir que yo... ...lo que no quiero es ser sectario... ...yo quiero que en mi programa suenen todas las voces... ...todas las voces posibles... ...ahora yo... ...el que dirijo el programa... ...tengo una línea editorial... ...es... ...vamos que son cuatro cosas... ...eh... ...y a partir de ahí cabe absolutamente todo... ...y quien quiere discutirme la línea editorial que lo haga... ...hoy lo hemos hecho... ...a cuenta de la normalización de relaciones con Marruecos... ...que yo he defendido... ...es decir, no podemos... ...eh... ...sacrificar... ...los intereses nacionales de España... ...al hecho de que Sánchez acierte o no acierte... ...es decir, primero están los intereses nacionales... ...porque tú mira que al presidente le das, ¿eh? ...bueno, pero con cariño, sin maldad... ...pero yo creo que en este caso ha acertado... ...bueno, mis colaboradores no tenían la misma opinión que yo... ...o sea, ahorita leía tú con los tuyos... ...y entonces, bueno, ha sido un debate fantástico... ...porque cada uno ha dado su opinión... ...pero no das por dar ni por hacerte más... ...tú haces una crónica de la realidad... ...y tienes una forma de interpretar la realidad... ...esos son las líneas editoriales... ...y la forma de interpretar la realidad que tienen otras emisoras... ...es diferente a la mía... ...como yo soy diferente a la de ellos... ...y ellos entre ellos... ...y no ocurre nada... ...porque la realidad es la que es... ...un poliedro, en cualquier caso... ...y el poliedro... ...según lo mueves y según te colocas tú... ...tiene una forma o tiene otra... ...tú como ves al presidente Sánchez... ...hoy le has dado la razón, pero de normal no mucho... ...no, de normal no se la doy mucho porque... ...creo que es un tipo con defectos de forma política... ...muy concretos... ...esencialmente... ...en su escasa relación afectuosa con la verdad... ...el... ...creo en aquel... ...en aquel editorial... ...que elaboró el país en su día... ...que decía que era un... ...aventurero sin escrúpulos... ...pero de la misma manera que los relojes parados... ...aciertan dos veces al día... ...también hay veces... ...en las que no se puede... ...no se puede criticar todo el día... ...todo... ...a todo el mundo... ...ni todo... ...ni un gobierno puede hacerlo todo... ...todos los días mal... ...hay también días que toma decisiones que son sensatas... ...y yo creo... ...me gano con eso... ...mucha enemistad... ...pero creo que la decisión que ha tomado con Marruecos es sensata... ...seguramente se podría hacer mejor de otra manera... ...y las formas podrían ser mejores... ...pero creo en función de los intereses nacionales de mi país... ...que esa decisión... ...los favorece... ...¿y Feijó te cae bien? Sí, sí, hombre, claro... ¿Crees que lo va a hacer bien? Feijó es... ...hombre... ...feijó tiene un conocimiento de la administración... ...profundo, ¿no? ...no porque haya sido presidente gallego... ...ha dirigido el ensaludo y Correos... ...en fin... ...eso tiene... ...tiene tarea, ¿eh? Tiene miga... ...tiene miga... ...segundo porque lleva cuatro... ...mayorías absolutas en Galicia... ...donde gobierna una... ...una comunidad... ...que tiene serio difícil de algunos recursos... ...y de algunas posibilidades... ...por ejemplo comunicativos... ...las comunicaciones con Galicia son... ...terribles o han sido terribles... ...ahora ya no tanto... ...y ha estabilizado la región... ...y además sin poner la región al servicio... ...de cantos de sirena... ...¿y eso va a funcionar para toda España? ...bueno, no lo sé... ...no lo sé... ...es que tampoco sé si va a ser presidente de España... ...porque... ...primero tiene que ser presidente de su partido... ...lo será el fin de semana que viene... ...seguramente... ...y a partir de ahí llega una época... ...muy entretenida... ...en la que... ...qué bonita forma de definirlo... ...sí, informativamente yo creo que es muy entretenida... ...con un gobierno en descomposición interna... ...por cuanto unos miembros de ese gobierno... ...siguen ahí porque están agarrados a la brocha... ...y otro que... ...les ignora absolutamente... ...y un presidente con dificultades... ...serias dificultades ahora mismo en la calle... ...los tiene y muchas con varios sectores... ...¿con los transportistas estás a favor... ...de que hayan salido a la carretera? Yo entiendo que no puedes trabajar a pérdidas... ...y entiendo la pelea... ...no apruebo los piquetes... ...no apruebo la violencia... ...no apruebo la coacción... ...no la he aprobado nunca... ...pero entiendo que... ...y la gente del campo... ...y los pescadores que no salen... ...porque si a ti... ...si tú trabajas a pérdidas... ...que te cueste el dinero... ...que te cueste el dinero... ...te sale más barato no trabajar... ...¿a ti te da mucha libertad vivir en Sevilla?... ...alejado del centro... ...de lo que es la política del día a día?... ...esa cierta distancia a ti te da... ...a mí vivir en Sevilla me permite... ...primero vivir... ...de una forma muy agradable... ...porque es la ciudad que... ...es mi ciudad... ...la que me gusta vivir... ...no, ahora di lo que me has dicho antes... ...es la ciudad más bonita de España... ...yo creo que es la ciudad más bonita del mundo... ...toma... ...del mundo... ...y la ciudad que tiene... ...las cosas que a mí me gustan... ...otras que no me gustan nada... ...como es lógico... ...pero tiene... ...muchas de las cosas que me gustan... ...y las que no me gustan... ...me permite pelear para que sean... ...mejores... ...y si lo consigo... ...pues me alegro mucho... ...y si no pues me fastidio... ...pero... ...es la ciudad donde han nacido mis hijos... ...donde... ...donde a mí me ha ilusionado más vivir... ...y cada una de las cosas de la ciudad... ...me gusta mucho Madrid... ...me gusta mucho Barcelona... ...la ciudad donde me he criado... ...que es... ...para mí una ciudad... ...tiene la magia de la... ...de la infancia... ...y de parte de la adolescencia... ...el... ...me gusta mucho Cádiz... ...y Córdoba y Valencia... ...es que me gustan muchas ciudades... ...pero como hay elegir una... ...para vivir elijo esta... ...eh... ...últimamente en las noticias... ...Carlos... ...una foto tuya con... ...el Rey Emerito... ...has mantenido conversaciones de este tipo... ...hablando de ciudades... ...él hubiera deseado venir a España... ...en realidad... ...yo creo que sí... ...claro... ...claro... ...quién no... ...quién no quiere venir... ...yo creo que él quiere venir... ...o él... ...bueno... ...me han manifestado en alguna ocasión... ...eh... ...que está deseando volver unos... ...cuantos días... ...venir a aparecer... ...no necesariamente quedarse... ...como decía en esa carta... ...que le ha enviado a su hijo... ...porque él está... ...bien afincado en Abu Dhabi... ...y... ...pero con las limitaciones propias... ...de una persona de 84 años... ...con déficit de movilidad... ...en fin que... ...moverse... ...no es salir a pegar patadas al campo... ...necesita un pequeño operativo... ...para hacerlo... ...yo creo que él tiene... ...muchas ganas de venir a... ...pues a Sanjejo a una... ...regata... ...o a los toros a Sevilla... ...o a Madrid a casa de un amigo... ...o a darse una vuelta... ...en una cacería en la mancha... ...yo que sé... ¿Tú crees que ha sido decisión... ...pensando... ...ya no en él... ...sino en su hijo... ...o en el país... ...de quedarse allí? Sí... ...yo creo que él... ...cuando se marchó... ...obligado por el gobierno... ...obligado por el gobierno... ...y con el consentimiento de la casa... ...él sabía que se marchaba... ...para aliviar las tensiones... ...que en ese momento se estaban centrando... ...en la corona... ...en la Casa Real... ...hombre, a nadie le hace gracia... ...salir de su casa con... ...una maleta y... ...y dos bolsas de... ...de ropa... ...pero lo hizo... ...fue a casa de unos buenos amigos... ...como son los Emiratos... ...donde vive... ...confortablemente... ...sin lujos... ...pero confortablemente... Bueno, no creo que le falte de nada... ...no, Carlos... No, no, por eso te digo confortablemente... ...sí... ...a menos... ...cuando digo que no tiene lujo... ...es cuando tiene siete sirvientes... ...eh... ...y camina sobre un lecho de rosas... ...y entonces... ...no, no... ...que, bueno... ...vive confortablemente... ...como por otra parte se merece... ...y el... ...y allí ha encontrado un sitio muy agradable para quedarse... ...allí recibe... ...allí ve a sus amigos y... ...y lo que está deseando es poder coger un avión de línea y venir... ...Carlos, el... ...el ser un tipo... ...digamos, que no tiene miedo... ...a hablar como tú... ...y decir las cosas como las piensa... ...eh, que eso... ...muchos dirían... ...que eso es algo habitual... ...en... ...en este país... ...y no hace mucho tiempo... ...el ser así de valiente... ...significaba que tú te jugabas la vida... ...sí... ...sí, pero vamos, no me la jugué solo yo... ...la jugó mucha gente... ...sí... ...y muchos la perdieron... ...por eso... ...y tú la escribiste dos veces... ...yo la escribí dos veces... ...eh, tuve suerte... ...eh... ...una de ellas... ...yo no sé si por torpeza del que montó el operativo... ...o porque... ...yo lo abrí por la... ...carilla no indicada, no lo sé, pero... ...una fue que vinieron a buscarte a Sevilla, ¿verdad? ...una fue que me enviaron una bomba al trabajo... ...que yo recogí en la mano... ...por error mío, además, eh... ...y abrí en un ascensor... ...y, y... ...pero vale, de haber estallado, pues... ...pues... ...¿Era una caja de puros? Sí, sí... ...sí, sí... ...y otra estaban esperando abajo... ...varios días... ...pasa que yo ya no estaba aquí... ...estaba en Miami... ...eh, pero... ...eh... ...bueno, y eso me salvó la vida, claro... ...lógicamente... ¿A ti pensaste en dejar la profesión? No, 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 nunca, nunca... ¿Nunca? Nunca, nunca, nunca... ...no, no, 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 no... ¿Y en casa qué te decían? ¿Tu madre? Pues... ¿O no lo sabía? Sí, sí, no, lo supieron todos, claro... ...al minuto, ¿no? Hombre, no es una sensación... ...exactamente agradable... ...pero tampoco insuperable... ...eh... ...tampoco insuperable... ...si tú tienes cierto convencimiento... ...en lo que haces... ...y crees que lo que haces es justo... ...eh... ...has tenido suerte... ...y... ...y... ...tomas determinadas medidas de precaución... ...puedes seguir adelante... ...otros no han tenido la misma suerte... ...y otros... ...hemos visto como han caído desgraciadamente... ...por los mismos... ...por la gente de ETA... ...me preocupa tanto eso... ...y confortar a los suyos... ...como... ...el hecho de que... ...otros encontraran... ...justificable... ...que se asesinara a personas... ...o que me mataran a mí... ...que no pudieron matarme... ...bueno, pues yo me alegro mucho... ...que quería que te diga... ...eh... ...te lo digo porque... ...me... ...repasando el otro día... ...a recortes de prensa... ...¿de qué época? ...me encontré con el recorte... ...en el que Otegi... ...justificaba mi atentado... ...entonces cuando... ...he oído que es un hombre de paz... ...y que es el... ...el hombre a seguir... ...y el que... ...el hombre del futuro... ...y el que lleva bien... ...a los Bildu, Batasuna, Sortu... ...y toda esa excrescencia de la política... ...pues... ...me ha parecido paradójico el contraste. ¿Has hablado con él cara a cara? No. ¿No lo harías? No tengo ningún interés... ...si se tercia... ...pues... ...tampoco lo voy a evitar... ...pero... ...no tengo ningún interés. ¿Qué le dirías, Carlos? Seguramente nada... ...si es que... ...no tiene sentido decirle nada... ...a quien por otra parte... ...no tiene como todo ese mundo... ...la capacidad... ...prevista auricular de vida... ...para escuchar o entender... ...los mensajes de los demás... ...que actúe la legislación vigente. ¿Cómo ha llevado el COVID, Carlos? Pues mira, lo tuve hace poco. ¿No ha pasado? Pero afortunadamente... ...gracias a las vacunas... ...y gracias particularmente... ...la tercera vacuna... ...que es la que marca la diferencia... ...el COVID en mi caso... ...yo soy una persona... ...parezco aniñado, yo lo sé... ...pero tengo una edad... ...que en mi caso... ...lo has parecido siempre... ...yo hace mucho... ...sabes lo que te conozco... ...y estás igual... ...o incluso más para atrás. Pues te digo una cosa... ...si yo no hubiera tenido las vacunas... ...tú estarías hecho un cuatro. No, estaría seguramente... ...en otra parte... ...y si no hubiera tenido la tercera... ...habría pasado un COVID... ...mucho más incómodo... ...pero gracias a eso... ...yo pasé un COVID... ...pues que fue una semana en casa. Total, que estás alivado... ...porque ahora viene... ...se te va a juntar la Semana Santa... ...la feria. No, no se junta... ...hay dos semanas y medio. Pero para descansar. Bueno, no... ...sí, sí, no... ...se puede descansar. Ten en cuenta una cosa... Escúchame, yo me tengo que entrenar este año... ...en Sevilla... ...en Sevilla... A ver... ...Sevilla es la única ciudad... ...en la que las ferias patronales... ...eh... ...que son las de Santa Justa y Rufina... ...la feria... ...la gente trabaja, sigue trabajando... ...los bancos están abiertos... ...y las oficinas también... ...y los despachos de abogados... ...y las tiendas... ...y los restaurantes... ...y los comercios... ...y luego en su tiempo libre... ...la gente va a la feria. Quiero decir... ...que no duermen... ...que en contra de lo que parece... ...que algunos piensan... ...hombre, cerráis una semana entera... ...no, no, no, no... ...eso pasa en otras ciudades... ...en esta no... ...y la Semana Santa... ...tres cuartos de lo mismo... ...tú no te perdes nada, ¿verdad? Yo soy muy cofrade... ...a mí me gusta mucho la Semana Santa... ...la feria tengo alergia al albero... ...entonces... ...eh... ...no la puedo visitar... ...porque me quedo ronco... ...y no puedo hacer el programa... ...que es lo que me gusta realmente... ...a veces llevo a... ...a mi hija a los cacharritos... ...a los... ...a los... ...no sé cómo lo llaman ahí ustedes... ...en fin, a los cacharritos... ...sí, a los cacharritos de toda la vida... ...se tiende... ...y... ...y ya está, pero muy difícil... ...habla de la niña como si fuera... ...tuviera tres añitos... ...y Doña Rocío está... ...bueno, para mí... ...como si tuviera tres años... ...ya le da mucho coraje que diga esto... ...qué bien te han salido los niños, ¿eh? ...han salido muy... ...muy aplicados... ...Albert y Rocío... ...pero todos han salido buenas personas, ¿no? ...que es la... ...do y fe... ...lo fundamental... ...pueden ser más listos... ...menos listos... ...más trabajadores... ...menos, más acertados... ...menos, eso... ...lo importante es que salgan buenas personas... ...habéis hecho buen tándem con Marilones... ...habéis hecho un buen equipo... ...yo creo que... ...muchas veces lo hemos hablado... ...yo creo que hemos hecho un buen trabajo... ...quería preguntarte... ...porque tú eres un melómano... ...pero de locos... ...¿qué me recomiendas de música? ...De vuelta para Málaga... ...De vuelta para Málaga... ...bueno, ponte el nuevo de Rosalía, ¿eh? ...si lo... ...te gusta, porque a mí me chifla... ...¿te gusta? ...a mí me interesa el fenómeno ella... ...me parece un fenómeno interesante... ...el disco particularmente no me... ...le he hecho una pasada... ...y hay algunos pellizcos que me... ...que me llaman la atención... ...pero se me aleja un poco de mis gustos... ...pero el fenómeno de... ...como artístico... ...sí que me interesa mucho... ...me parece una... ...una persona que nace en un pueblo catalán... ...bueno, de una familia mezcla... ...como todas las familias catalanas... ...estas cosas de la pureza de sangre son muy... ...como la mayoría de los catalanes... ...tenga ese interés por la cultura flamenca... ...como el que tiene Rosalía... ...a mí eso me parece admirable... ...¿tú cuando la ves triunfando a ti te da orgullo? ...sí, claro, claro... ...¿orgullo patrio te sale? ...claro que sí... ...a mí me gusta que los artistas españoles triunfen... ...en todas partes y me entusiasma... ...y además celebro mucho que venda discos... ...y que lo gane todo y que se... ...y que se perfeccione, que crezca todo... ...yo creo que tiene un potencial de crecimiento... ...como artista extraordinario, Rosalía. ¿Tú cómo cantas, por cierto? Muy mal, afortunadamente... ...porque... ...porque si no tendría que estar cantando todo el día... ...entonces, no, no, yo canto muy malamente, muy malamente... ...es muy buen oído, porque canto muy malamente... ...ahora, me gusta la música, tú lo sabes... ...todo, prácticamente... ...la música en general... ...de lo que va de la ópera al flamenco... ...y el rock y el pop y... ...y todo lo que sea, y me paso muchas horas... ¿Cantas mal, pero que hubiéramos ganado un buen médico contigo? No, seguramente no. ¿Tú que te sacaste la carrera de medicina... ...y contradicción con tu padre? Nada. No, no, habría... ...mi padre era un gran médico... ...era un gran especialista... ...pero yo sería un médico regular... ...pues... ...humanamente supongo que... ...que, en fin... ...interesante, pero científicamente... ...yo aprobé la carrera de medicina... Pues fácil no sería, Carlos, te lo digo, ¿no? No, 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 también tardé más que... ...que en atravesar el desierto de rodillas, ¿eh? ...porque... ...iba haciendo una asignatura... ...otra, otra de aquella manera... ...y yo ya trabajaba en el primero de medicina... ...yo iba a trabajar en la radio. Tú lo tenías claro. Sí, sí. Con lo cual... ...en fin, bueno, pues... ...fui acabando asignaturas... ...y acabé la última asignatura... ...y ya no volví a abrir nada, ¿no? No, no... ...me dije, bueno, pues ya está... ...he hecho lo que quería... ...y luego empecé de derecho... ...y hice un par de años... ...y esto sí que me gustaría acabarlo... ...para... ...bueno, por placer... ...ahora que tengo... Pues ahora tendrás tiempo. Ah, pues claro, me pienso jubilar pronto... ...con lo cual... ...no creo que esté mucho más tiempo... ¿Eso lo dices de verdad? Sí, sí. ¿Sí? Claro. ¿Cómo de pronto? A mí no me da un disgusto, ¿eh? Pues pronto, yo creo que en poco tiempo... ...porque yo estoy en edad de jubilación... ...ahora se ha retrasado a los 67... ...bueno, ahí me quedan dos añitos más... ...no, que puedo... ...y yo cumplo 65 años... ...oye, yo creo que ya está bien, ¿no? Quedarte ahí todos los días como si fueras el... ...el único de la panadería que sabe amasar pan... ...pues yo creo que hay que... ...dejar a gente que lo amase... ...y yo salí de humilde jubilado a ver las obras... ...a mí me gusta mucho ver obras por la calle, ¿eh? Aquí mi periódico... ...mi chandalito... Yo vendré a verte, ¿eh? Yo voy a venir a verte... ...voy a venir a verte y a caminar contigo. Bájolá, bájolá... ...a mí me entusiasmaría, de verdad... ...pero si quieres vamos a caminar para Santiago... ...es lo mejor que se puede hacer. ¿Lo del camino? Oye, lo del programa ese... El programa del camino, tenemos que hacerlo. Pues lo voy a proponer. Un dron que nos pille desde arriba... ...uno detrás con una cámara. Tú mirá, esto ya los conoces. Cualquiera de todos estos... ...y de vez en cuando parando y preguntándole a la gente... ...y hablando con la gente... ...y viendo los paisajes... ...y sabiendo lo que vemos... ...y por qué lo vemos... ...y caminando. Te lo compro. ¿Qué quiero, Carlos? Yo también a ti. Mariquilla. 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 ¡Gracias! Mariquilla. Mariquilla.